Comenzamos y diciendo Una vez más, one more time Everybody say Alto, let's give it up All right I'm ready to find the deer And the monkeys You got the banana I do Huh? You left the banana It's in my backpack Oh All these trails They keep everything natural We got nature right up to the Sleeping areas Wake up to the birds singing I feel like we're in a jungle Everything's so clean I think they clean the leaves off The pathways Every single night I hear noises I hear monkeys I hear them Oh, there they are There's deer right there What do we got here? Oh, deer Still taping? Yeah, look at the deer in the bed over there I want to see the macaws too I heard a monkey and I saw one run across the ground Get out your banana We got parrots We got parrots That blue is pretty No, I'm recording you You don't have to smile so pretty though Let's do a selfie They're loving each other Hang on Hang on We'll do a selfie in a minute We're kissing and cleaning Look at it It's scratching its head Can we get them to make a loud noise? That might have been the noises we heard Oh, there That one's talking Hey, what's up, Paco? Start moving, dude Hey Hey, look Well, he's gonna Maybe I should back up Oh, Dana They don't run fast You better hope not Very slow Look at that He's showing he's tough Hey He's puffing out his cheek Hey 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 Paco He notices everything Paco Here lives Paco Here lives Paco Here we are Walking to Our room Coming across our pool With my gorgeous wife And her cappuccino Best cappuccinos Best cappuccinos Best cappuccinos And here's our pool Just waiting here For our boat driver to come We have a romantic boat tour With champagne For our boat It's hard to go down the river To survive There's a sea He's going to be Corking there There no hay que salir voy a ir a ver lo que? voy a ir a ir a tomar fotos ok, sonido ¿crees que es muy cruda? no, es perfecto ¿es un poco slimy? no, es perfecto no lo le voy a meter ¿me puede? ahhh 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 ¡Ah! ¡My beautiful wife! ¡Vamos a recordar! ¡Go! ¿Vamos a hacer esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡The big fire! ¡Ah! ¡Come here! ¡There'll be me! ¡My children over here! ¡Come look at this! ¡Look at this! It'll be Jordans all day Where is this water now, I think? ¡Vamos! ¡Muy! 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 El sistema de superácto que tenemos acá en frente se han visto en el campo de un grupo con una condición con un tipo de formación de iguales y con un tipo de libertad y con dos centímetros de la familia de la gente ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Wai! ¡Alto! ¡¡Oh! ¡ absol 30 años! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, sorry! ¿Qué es el fondo? ¿Estás bien? No. No, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Andrea, fuera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Videotapando! ¡Videotapando! ¿Vale? 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 Ok, voy a tomar la foto. ¡Vale, yo tengo la foto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Betten! ¡Vale, Mat! ¡Vale! ¡Vale! Pero. ¡Vale! ¡Vale! Que es la! ¡Papagando! Cuello! ¡Aqua! Cuello!